Orgulloso de ser sonorense Y de haber nacido en Ciudad Obregón Esta tierra tan linda y tan bella Yo nunca la olvido aunque lejos me voy Escageme y su valle del yaqui Orgullo norteño de mi gran nación Y por eso estamos dispuestos Para defenderlo en cualquier ocasión Es su feria de más tradición En Cocorí hermoso y en la de San Juan Para ir a pasear a sus playas Por la Norma, por lo hasta en la Uigula Ay, caqueme, caqueme, caqueme Tus lindas mujeres son hembras de amor Son las flores que adornan el campo Y las que embellecen toda la región Por sus grandes tensiones De las rayones de tierra sembradas De trigo, maíz y algodón De mi México, el valle del yaqui El granero más grande que bendició mi Dios La ciudad de Obregón La ciudad de Obregón con sus calles Muy bien alineadas Está en mi ciudad Un saludo a mi raza de bronce A los pueblos de aquí A los pueblos de aquí es donde me paseé En Cajeme se baila con mata Se canta el norteño con el corazón Y también la danza del pastola Y con un bacanora Alegro el corazón Ay, caqueme, caqueme, caqueme Tus lindas mujeres son hembras de amor Son las flores que adornan el campo Y las que embellecen toda la región La ciudad de Obregón con sus calles La ciudad de Obregón con sus calles